¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo me encuentro bastante bien hoy. El video de hoy es un unboxing, un haul, como le quieran llamar, de Urbani. ¡Vean esto! ¡Vean esto! Y bueno, vamos a abrir el paquete y vamos a ver lo que nos llegó, si nos queda bien, si todo. Comencemos con el video. Ya la saqué, vean, aquí está y les voy a enseñar cada cosa. Pedí una falda de mezclilla, porque no tengo y es básica. Pedí una azul y una negra, para tener, ¿no? Los dos, para variar. Están bonitas, sí están bonitas. Nada más que esta no tiene bolsas, o sea, bolsillos, ¿cómo? ¿Cómo es que no tiene bolsillos? También pedí esta playerita, es de un carro. Y me gustó el color porque, la verdad, hace poco me compré una blusa de este mismo color, que tiene como un conejito y así. Y dije, ¡ay, pues otra! O sea, me gusta, siento que me queda bien este color. Bueno, según mi colorimetría me queda, entonces por eso lo pedí. Luego, este chaleco es oversized, o sea, es a propósito que sea así como grande. Además, ya pensé en cómo estilearlo y creo que se va a ver chido, pero pues tengo que ver. Y es S. Las demás prendas que les enseñé. La playera es S también y las faltas son X. Este también se siente la tela increíble, o sea, les juro, está súper suave, súper gruesa. Me encanta, el diseño está hermoso. Digo, yo sé que en invierno probablemente la usé más, lo usé más y en otoño, pero vean, está increíble, me encantó. Luego me pedí una falda de tablones, creo que le llaman. Gris, porque ya tengo una negra y tengo una blanca, pero pues me falta gris. He visto muchos outfits básicos con una gris. Esto también es XS. Me pedí este chaleco, pero, o sea, yo sé que lo van a ver gigante y sí es gigante porque es talla M, ya no había S. Y mi intención es que se vea justo grande, o sea, oversized. Ya vi más o menos cómo se puede estilear. Si no logro que se vea bien, pues ni modo, lo voy a regalar o no sé. Pero ya más o menos tengo idea de cómo me lo puedo poner, espero que se vea bien. Luego pedí varias blusitas, esta es una, es como transparentosa, pero creo que esto es lo de adelante. Creo que lo de adelante es esto y creo que lo de atrás era esto. Me pedí esta, que es transparentosa, pero las mangas están padrísimas porque, vean. Están bien cool, son así como abiertitas, no sé, como que la Tamara niña que le encantaba todo así como, oh, está muy feliz por esta blusa. Y por último me pedí esta otra blusa. Es de tirantitos, tiene como lentejuelitas y tiene florecitas. Esto es por enfrente, por atrás. Y bueno, pues esa fue toda la ropa. Me la voy a poner a ver qué tal me queda y pues así. Miren, esta es la primera, la negrita. La verdad, me gusta. Miren por atrás. Está muy, muy bonita. La verdad, sí, sí me gustó. ¿Ustedes qué opinan? Wow, me gustó. ¿Qué tal? ¿Les parece? ¿Les gusta? Ok, esta también me gustó. Vean las mangas. Están padrísimas. Es como... Ay, está bien cool. Me encantan. Me encantan las mangas. ¿Qué tal, eh? Esta como es... Oversized. Me gusta como que no me quede... O sea, que quede como bombachita de aquí. O sea, no toda alisa, así. Algo así. Ok, miren. Vean la falda. Me quedó perfecta. De verdad, estoy impresionada. Y está bien bonita. Y bueno, miren. Voy a hacer el outfit que yo tenía pensado con el chaleco. No sé cómo ponerme la camisa. Se ve horrible. Pero ok, a ver. O sea, la idea es que parezca como intencional. ¿Saben? No sé si esto así. Vamos a hacer pruebas. O sea, como algo así. ¿Saben? No sé. ¿Qué opinan? Ustedes díganme. Ay, hazle no sé qué. O ponte no sé qué. Vean. O si de plano se nota demasiado que esto no me queda. O sea, que no es mi talla. Igual. Díganme. Díganme. Miren. Yo creo que no se ve mal. O sea, el estilo es así como... Oversized. Yo creo que no se ve tan mal, pero... No lo sé. Ustedes díganme. ¿Qué opinan? Me veo rara. Falda gris también me quedó súper bien. Y tiene chor. Amigas, amé la falda. Me quedó perfecta. Y tiene sus bolsas y todo súper cool. Guau. Me encanta. Y bueno, creo que mis prendas favoritas fueron las faldas de mezclilla porque era algo que yo quería desde hace mucho. Entonces las anhelaba y no sabía si me iban a quedar. Y al final me quedaron perfectas. Entonces estoy muy feliz. Estoy muy contenta con ella. Y pues nada. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué cosa no les gustó? Denme sus tips de outfits. Y pues nada. Gracias por ver el video. Los TQM. Bye. Bye.